Hola, soy Ladino, y hoy te mostraré algunos trucos que puedes usar en el caso de que tu teléfono Android esté lento. Primero que todo, hay muchos motivos que pueden hacer que tu teléfono vaya más lento, tanto como la antigüedad de este, una batería antigua, un almacenamiento casi lleno, aplicaciones maliciosas, o incluso la conexión a internet, sea vía datos o Wi-Fi. Hay muchos métodos para solucionar estos problemas, pero antes de empezar, no olvides darle like y suscribirte. Entonces, con respecto a lo antes mencionado, te mostraré algunas soluciones rápidas y sencillas que puedes probar ahora mismo. El primer método es el más básico de todos, pero pues estoy obligado a recordártelo. Desinstalas las aplicaciones innecesarias. Sé que es molesto hacerlo de una por una, pero para esto te puedo recomendar la app Files de Google, en la cual hay un apartado que te dice qué apps casi no usas, las puedes seleccionar una por una y desinstalarlas de una vez. Esta app también nos servirá para siguientes puntos en realidad, entonces te recomiendo que las instales. Con este método liberarás recursos y almacenamiento del teléfono, lo cual afectará directamente en un aumento del rendimiento. El segundo método se relaciona directamente con los recursos que antes mencionamos, y es eliminar la basura, o sea los archivos temporales y caché de aplicaciones. En el caso de Spotify, puedes borrar la caché, pero en la app también puedes borrar los archivos que se descargan automáticamente, y así liberar más espacio. Pero en realidad, el fin de la caché y los archivos temporales, es hacer que el dispositivo sea más rápido. Eso lo podría explicar después, pero aún así, es conveniente que borres estos archivos con cierta frecuencia. Esto para que se vuelvan a generar, pero entonces únicamente los que tú necesitas. Para esto también puedes usar la app de Files para borrar todos estos archivos de una sola vez. El tercer método es para teléfonos que sabemos que tienen más potencia, pero aún así sufren de este lag. Esos son teléfonos gama media, alta o topes de gama. Puedes acelerar las animaciones de tu teléfono para aumentar esta sensación de fluidez, y disminuir un poco el tiempo de apertura de las aplicaciones. Para ello tienes que entrar a las opciones de desarrollador de tu teléfono. Bajar en las opciones hasta abajo, hasta el final, y cambiamos la escala de las animaciones a 0.5x. Predeterminadamente vendrá en 1x, o pues puedes desactivarlo por completo. Algunas personas se preguntan cómo acceder a las opciones de desarrollador, y es muy fácil. Debes entrar a los ajustes y en el apartado de información sobre el teléfono, tocar varias veces el número de compilación. Con esto te saldrá un contador, y luego verás cómo este menú de desarrollador aparece en las opciones de ajustes de tu teléfono. Continuamos con el próximo truco, que consiste en desactivar algunas características que podrían ralentizar tu teléfono en diversas situaciones, como es el caso del Bluetooth, el Wi-Fi, y otros sensores que tenga tu teléfono. Si vamos a los ajustes del teléfono, podemos ir al apartado, ubicación, y en los servicios de ubicación, desactivaremos la búsqueda constante de redes Wi-Fi y de dispositivos Bluetooth, ya que estos sensores son capaces de utilizarse incluso cuando los desactivamos desde la barra de notificaciones. Esto me da un poco de miedo, si les soy sincero. Con esto Google nos dice que hay aplicaciones y servicios de nuestro teléfono que pueden activar estos sensores sin nuestro conocimiento, y lo más aterrador es que esta opción viene activada por defecto en todos los teléfonos Android. Entonces, con respecto a lo anterior planteado, te puedo dar un truco que sería más de privacidad que de rendimiento. Si accedemos a los ajustes de desarrollador y buscamos el apartado, y con los de ajustes rápidos, podremos activar la opción Sensores desactivados. Y ahora sí, vamos a la barra de notificaciones, podremos activar esta opción. Esto lo que hará es que inhabilitará absolutamente todos los sensores del teléfono, desde el Wi-Fi pasando por la cámara hasta el micrófono. Otro truco que te hará notar un gran cambio es desactivar el uso de datos en segundo plano. Para esto vamos a los ajustes y al apartado del Wi-Fi, y en el uso de datos y red móvil podemos encontrar todas las aplicaciones que consumen datos en segundo plano, con apps como YouTube, Spotify y Twitch, pues lo podemos comprender, porque muchas veces bloqueamos el dispositivo, el contenido se sigue reproduciendo de fondo, pero en aplicaciones como TikTok, que tengan este consumo de datos en segundo plano, no es nada normal. Con este tipo de aplicaciones, te recomiendo desactivar de una vez el consumo de datos en segundo plano, lo que ayudará a mejorar la velocidad de tu teléfono realmente. Continuamos con el siguiente truco. Algo que te hará mejorar tu experiencia de uso es el sexto método que consta en utilizar la versión Lite o Mini de algunas aplicaciones que usas cotidianamente. Estas aplicaciones sacrifican aspectos no tan importantes de las aplicaciones para hacerlas más ligeras y que tu teléfono las pueda ejecutar sin problemas. Me sorprendieron en la actualidad, ya que han tenido una mejora muy grande con respecto a sus primeras versiones. Recuerdo cuando antes, con antiguos teléfonos, me había forzado a utilizar estas apps y eran una completa basura. Mantenían buggeadas, la interfaz era horrible, ahora al menos son estables y tienen todas las funciones que usa el usuario normalmente. Ya se pueden ver historias. Una pregunta y debate que siempre ha habido en este mundo es de si en realidad vale la pena actualizar las aplicaciones y lo mismo con el teléfono o el PC. En realidad, mi interior les quiere decir que sí, que valen la pena totalmente porque mantiene el dispositivo seguro con todos los parches de seguridad y esto lo mantendrá bien optimizado también. Igual para las aplicaciones. Pero otro lado de mí sabe que esto en la práctica no es siempre tan así. En realidad hay muchas marcas que ralentizan algunos dispositivos antiguos para forzar al consumidor a una nueva compra o lanzan actualizaciones apresuradas e inestables. En conclusión a lo anterior, te recomiendo que mantengas las aplicaciones actualizadas, pero las actualizaciones del sistema es mejor que las pospongas un par de semanas o incluso un mes para que dé tiempo de que nazca información acerca de la actualización. Eso te permitirá saber si la actualización provocará cambios en el rendimiento, bugs, inestabilidad o alguna otra cosa del dispositivo. Ahora, para terminar, el último método que te daré será que hagas un reinicio de fábrica al teléfono. Puedes hacerlo desde los ajustes del teléfono o utilizando otros métodos. Haciendo esto por lo menos una vez al año te ayudará a mantener el teléfono limpio y mantener esa velocidad inicial, ya que aunque limpies muy bien el teléfono, siempre quedarán residuos de todo aquello que borres y este método siempre será la mejor solución si tienes algún problema. Si las soluciones no te funcionan, no te preocupes. Tengo algunas soluciones más avanzadas que puedes probarlas, pero esas sí las podrás encontrar en el video que hay en la descripción o acá arriba en la tarjetica. Espero que te haya gustado el video y si es así, no olvides darle like y suscribirte. Si sabes otro método que puedas recomendar lo puedes dejar acá abajo en los comentarios. Y recuerden que la tecnología está aquí para hacernos la vida más fácil, no más frustrante. Hasta la próxima.